Muy buenas, aquí Lizany y bienvenido al último episodio de la serie La Mentalidad Ganadora. La Mentalidad Ganadora está en crecimiento constante. Te invito a que te pases por mi página web www.alizany.com barra libros guión recomendados y también por www.alizany.com barra cursos. De esta manera lograrás que la mentalidad ganadora vaya más allá. De esta manera lograrás que la mentalidad ganadora esté en trabajo continuo, esté en crecimiento y desarrollo constante. Porque eso es justamente lo que vamos a hablar hoy, de ir más allá de donde encuentres a día de hoy. Vamos al lío. La mentalidad ganadora tiene muy claro que tiene que estar en crecimiento continuo, que esto no es algo que trabajes de manera puntual y esporádica, sino que es algo que se trabaja habitualmente. Para poder desarrollar la mentalidad ganadora tiene que haber un trabajo dedicado de manera habitual y es algo que te vaticino, que no va a ser de corto plazo, va a ser a muy largo plazo. La mentalidad ganadora se encarga de leer libros, escuchar audios, ver vídeos, de trabajar de manera continua a través del material audiovisual, físico, todo aquello que caiga en sus manos, lo absorbe siempre y cuando esté alineado con lo que desea y con sus necesidades, por supuesto con su profesión. Evidentemente se encargan de imitar a aquellos que lo hacen mejor, acomodándolo a su manera particular de ser, pero se encargan de imitar a aquellas personas que hayan desarrollado un trabajo similar al suyo y hayan alcanzado el éxito. Los copian, por supuesto, insisto, modificando aquellas partes para que encajen en su estilo particular de desarrollar su actividad. La mentalidad ganadora está en crecimiento continuo, lo cual implica que invierten tiempo y dinero en adquirir recursos suficientes para poder trabajar y para poder crecer. De esta forma, lo que están haciendo al invertir generalmente dinero, que es un recurso que es un potenciador, están acelerando el proceso de aprendizaje. Si bien todo lo puedes trabajar por ti mismo, cuando generalmente pagamos por un curso o pagamos por unos vídeos o por un libro, lo que están haciendo es potenciar y adquirir más rápidamente esos conocimientos y que generalmente estén mejor organizados o mejor gestionados. Por lo tanto, la mentalidad ganadora entiende que la mejor fuente en la que puede invertir dinero y tiempo es ella misma, en trabajarse, en potenciarse, en mantener ese crecimiento constante y continuo. Dedican recursos de energía y tiempo, como te decía, en conocerse, en trabajar con profesionales, en trabajarse a sí mismo, en adquirir conocimientos externos para poder incorporarlos, en todo aquello que les vaya a potenciar en el presente o en el futuro. Y no tienen ningún problema en ello porque, al fin y al cabo, repito, entienden que la inversión más segura que existe es uno mismo. Las personas que han desarrollado una mentalidad ganadora y están en crecimiento continuo han desarrollado una mente escéptica, pero una mente escéptica abierta. Esto quiere decir que escuchan a todo el mundo, principalmente a aquellas personas que les sirvan como fuente de referencia, pero sin creérselo todo. Sencillamente observan, valoran, investigan si quieren investigar y luego ponen a prueba. Después de poner a prueba, deciden si lo que han obtenido les sirve o no les sirve. Es decir, mente escéptica, no me voy a querer todo lo que me cuenten, pero sí lo voy a escuchar, lo voy a corroborar y, si me es funcional, lo aplicaré. Por supuesto, en ese crecimiento continuo se dan el derecho a equivocarse. Muchas veces, en un estado de conciencia determinado, absorbemos una información que nos parece que no es útil. Luego, al aumentar nuestro grado de conciencia, vamos dándonos cuenta de que aquella información que escuchamos en su día tiene utilidad aquí y ahora. Otras veces, al revés, estás practicando un montón de cosas y crees que son útiles y cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta de que ya no lo son, dejas de aplicarlas, no tiene efectos negativos en ti y entiendes que, bueno, pues que sirvió puntualmente para aumentar tu nivel de conciencia y desde ahí actuar de manera distinta. Y una de las cosas más importantes que realiza la mentalidad ganadora. La mentalidad ganadora sabe a dónde va. Tiene objetivos claramente establecidos. Para ir más allá, establece objetivos de manera continua y, por supuesto, por escrito. En el pasión nocturno número 11 encontrarás un vídeo de 45 minutos en el que explico cómo establecer metas de manera adecuada para que sean realistas y alcanzables. Es un vídeo que te recomiendo porque toda mentalidad ganadora, si bien a lo mejor no ha visto ese vídeo, tiene muy claro cómo tiene que establecer los objetivos, tiene muy claro cómo establecer los planes de acción asociados a esos objetivos y entiende perfectamente cómo tiene que ir trabajando diariamente para alcanzar esos objetivos. Porque para ir más allá de la mentalidad ganadora, para estar en crecimiento constante y continuo, tienes que tener claro a dónde quieres ir. Si no, estarás perdido. Además, recuerda que esos objetivos los van modificando a medida que se van acercando. Van generando reestructuraciones. Es un proceso activo. Insisto, para tener un crecimiento continuo a nivel mental, para estar trabajado a nivel de autoconocimiento, a nivel personal, a nivel de ser, no solamente hay que dedicar inversión de energía y dinero, también hay que dedicar, por supuesto, tiempo y también hay que estar convencido de que es algo que hay que trabajar diariamente. Si no, de poco sirve que establezcas un conjunto de objetivos, por ejemplo, y lo tengas muerto de risa y no lo mires el resto del año. Los objetivos hay que trabajarlos a diario, al menos para chequearlos, saber hacia dónde te diriges y de esa manera darle la opción y la flexibilidad de poder modificarlos en cualquier momento. Por supuesto, tu camino acaba de empezar, es decir, no acaba aquí. Ahora conviene, como te decía, revisa esa serie de libros que encontrarás en mi página web, revisa esos cursos, revisa de otros profesionales los cursos y los vídeos y los libros que tengan sin ningún problema, pero tienes que tener en cuenta que la mentalidad ganadora sigue creciendo, que primero toma conciencia, desde ahí va desarrollando las partes que más necesite y continúa con el crecimiento. Esto no acaba nunca. Y lo bueno de no acabar nunca es que tampoco tienes que tener mucha prisa, pero al mismo tiempo no puedes estar en pausa. Por supuesto, agradecerte el tiempo dedicado, agradecerte haberme dedicado este tiempo a lo largo de los 20 episodios, que espero que te hayan gustado mucho y que te hayan ayudado a brindar cierto grado de conciencia a tu vida para saber qué puntos tienes que fortalecer, qué puntos ya estás trabajando y de qué manera puedes continuar trabajando hasta esa finalidad, entre comillas, que es generar esa mentalidad ganadora para luego continuar con el paso del tiempo fortaleciéndola poco a poco. Para mí ha sido un placer y como ya sabes en los comentarios, cualquier duda que me quieras dejar, será un placer atenderte. Y por supuesto, te animo a que compartas el vídeo con tus personas, con tus seres queridos, con tus compañeros de trabajo, con todas aquellas personas que creas que le puede aportar un punto de luz. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto en la siguiente serie. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorrio.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.